A la mayor le va a ir en la rampe Adri, encarate el sendero ya para ir saliendo para usar de vuelta Listo Vení Silvia, vamos Vení, baja, vení Si, si, ahora que bajo un poquito el vidrio Saco la mano afuera Vamos, acceder a camisa se pone todo Vamos Apaga la gorra de adelante que te ilumino yo así sale la filmación Ahí está, perfecto Ahí está, derecho Silvia, 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 Silvia ¿Quién está tocando? Silvia, 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 Sil Que me apaguen las luces No sé por dónde salir Ahí, ahí está la bandera Listo, baja el último Esto es espectacular, impagable Esto lo enfilamos para allá Guille, vamos saliendo para la playa Sí, sí, vayan juntándonos allá Antes de cruzar el arroyo Los que ya están vayan saliendo ¿Qué si no sabemos, Lili? ¿Qué si nos perdemos? Si va por el coso, va por la huella